Bienvenidos a Viajando por el Tajo Internacional. En esta ocasión os mostraré los tesoros de la Sierra de San Pedro. Bueno, estamos ya en el alto de la Sierra de San Pedro. Cansadito como un perro. Aquí vienen ya compañeros hormigos. ¿Qué lo tienes? Es para tanto, macho. Joder. Está flojo. Esto ha hecho una pena. Esto no es para mí, ¿eh? Pero esto merece la pena. Esto no es para mí. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ya por fin! Estamos ya a punto de pasar la cueva Por ahí Esta cueva atraviesa la Sierra San Pedro Bueno, vamos a salir para afuera A ver las vistas que tiene Estas son las vistas que podemos ver desde el buraco Este, desde el agujero Estoy grabando que aquí tiene que pasar más, ¿eh? Es el culo, porque está ahí está Los machos siempre van detrás Las hembras siempre delante Los machos siempre detrás No te pierdas el próximo vídeo Y ya sabes, si te ha gustado Comenta, comparte O dale al me gusta ¡Nos vemos!